Este lunes 16 de octubre, esta es la información en Horacero.mx. Seis municipios veracruzanos presentan afectaciones por el paso del Frente Frío Nº 6. La Comisión Nacional del Agua pronostica tormentas en las cuencas de la zona sur de Veracruz y en la región montañosa central del estado. Aseguran más de 660 armas de fuego en la entidad veracruzana. Este lunes inicia el sector salud, la vacunación contra el COVID-19 y la influenza. México dejó de ser lugar de paso para convertirse en destino de migrantes, apunta estudio del Senado. Estas y otras noticias en Horacero.mx.